El sistema descentralizado de agua potable y alcantarillado de Gómez Palacio reconoce que uno de los sectores más conflictivos en el tema de inundaciones por las lluvias es la colonia El Amigo, área habitacional donde se introduce el agua a los domicilios. El Amigo lo tenemos bien contemplado, hay un sistema de bombeo pero hemos tenido ahí una serie de afectaciones con construcciones que no debieron de haberse hecho, donde interrumpen el cauce del canal 16 de septiembre que nace a la altura de la calzada Agustín Castro y Bolívar Alemán. Y tenemos un sistema, ya un proyecto para agarrar esa agua y mandarla a uno de los canales de riego, es un proyecto que vale alrededor de 25 o 30 millones de pesos. Por ello se trabaja en las gestiones correspondientes ante instancias estatales y federales para que los habitantes del sector ya no padezcan más anegaciones cada vez que precipite y se resuelva la problemática que es muy similar a la que padecían en años anteriores los habitantes de la colonia Hamburgo, que gracias a la conclusión del sistema de drenaje pluvial no se vio afectada en la reciente contingencia, concluyó el funcionario municipal. Grisel Danguiano, Meganoticias. Grisel Danguiano, Meganoticias.